Esta noche a las 22.15 ¿Quieres sacar maestra? Te vine a sacar Me da mucha pena que te vayas Agustín, dejame ayudarte, estás tomando mucho No soy feliz, soy yo Te espero afuera La culpa de los secretos son algo insoportable de guardar Fui yo la que le mandó la anónima mamá Escuché al tío Estaban planeándonos con el testamento de papá Señor, ¿qué hace acá, por favor? Estoy intentando descomenzarte de que no te vayas Ay, lo sé Cuando yo regrese por ti Los ricos no piden permiso Esta noche a las 22.15 En el 13